Hola, buenos días. Nuevamente aquí con ustedes para enseñarles a hacer un collar en macramé. Ahora está muy de moda el macramé y se hacen unos accesorios muy lindos. Acá les voy a enseñar a hacer un collar y yo corté una tira base. Esta tira se corta de acuerdo al largo que ustedes quieran el collar y se le aumenta 10, 15 centímetros para poder hacerle el nudo, o sea, para asegurarlo atrás, para poderlo amarrar. Entonces, después cortamos una tira que doblada sea tres veces más que la que cortaron de base. Tres veces más, pero entonces doblada, no abierta. Y empezamos a hacer el nudo cuadrado, pero lo vamos a hacer para un solo lado. El nudo cuadrado para que nos quede completo se hace izquierda-derecha o derecha-izquierda, pero es en dos pasos, ¿no? Y este que voy a hacer acá, para que me quede entorchado, entonces siempre lo voy a hacer para el mismo lado. Por ejemplo, acá voy a tejer todo para la izquierda. Entonces, él se va volteando, nos va quedando entorchado. Entonces, acuérdese, solo para un lado. Y así nos va dando, nos va dando un cordón entorchado. Acá, como yo no le, la parte de atrás para amarrar, no va con, con nudo, con el nudo cuadrado. Entonces, yo le dejé 20 centímetros. De acá, de la punta hacia acá, le dejé 20 centímetros. Ahorita, cuando ya lo terminemos, se van a dar cuenta por qué. Y de ahí empecé a tejer. Entonces, ahora, ahora verán por qué, por qué no, no le tejo todo el cordón. Entonces, acá seguimos tejiendo para la izquierda. Y así seguimos. Bueno, acá ya, ya terminé el cordón. Miren cómo queda. Queda entorchado. Entonces, acá lo despego. Yo lo pego acá con una cíntica. Y lo tomamos así. Lo medimos así. Acá, estas, estas dos tiritas que sobran acá, se las voy a cortar. Y ahora les enseño cómo se remata. Pero para que no me incomoden, las voy a cortar. No se cortan a ras. Hay que dejarlas un poquito porque tenemos que esconderlas. Aquí, tenemos que, para tejer los collares, siempre las tenemos que poner. Así en, en, hacer un semicírculo para que nos dé la forma de el cuello. Entonces, le ponemos cinta aquí. Y le ponemos cinta acá. Porque si lo tejemos derecho, cuando nos lo vamos a poner, no nos va a hormar. Entonces, toca, toca hacerla así. Acá, yo tengo cortadas ya las tiras. Ya tengo el diseño en mente. Entonces, aquí, ubico el centro. Para poder saber más o menos que meto esta aquí. Siempre nos ayudamos con la aguja de crochet. Porque sin esta aguja nos queda bien difícil encabar. Entonces, acá, meto esta. Esta está. Larga, esta. Y aquí esta. Y hacemos el diseño de acá del centro. Aquí corté. Esta, esta tira, la corté de, de 70 centímetros. Y esta, la corté de 1 con 50. Y la voy a amarrar acá. Para empezar a, a tejer el, el nudo cuadrado. Así. Este de acá sí lo vamos a hacer en, el nudo cuadrado completo. O sea, izquierda, derecha. Le vamos a hacer unos 10, unos 10 punticos. Y luego encabamos. A ver, encabémoslas todas y después sí. Acá le voy a poner. Este es el centro. Y aquí le voy a poner el otro. Por ahí a una pulgada le pongo. El otro. Los otros dos cordones. Para que nos queden 3, 3 figuritas. Todo en esto del macramé. En esto no hay medidas exactas. En el macramé todo es cálculo. Pero uno tiene que siempre tirar a, a que, a que le sobre hilo y no que le vaya a faltar. Porque muchas veces está uno terminando los proyectos y el hilo se le acaba. Y ya, también empatar el hilo es bien difícil. O sea, difícil no. Es fácil. Pero queda feo. A veces, si el hilo es muy grueso, no puede uno esconder los nudos. Entonces, con lo único que es fácil anudar y rematar y todo es cuando tejemos en hilo terlenca. Pero pues la mayoría de la gente no le gusta el hilo terlenca porque es brillante. Entonces, la gente no, no le gusta mucho ese, ese hilo. Entonces, por eso, por eso las otras fibras son, para esconder los nudos es bien, bien complicado. Entonces, aquí, aquí vamos a encabar este. Entonces, vamos a tejer nudo cuadrado en todas estas, estas tiritas que coloque aquí. Entonces, vamos a hacerle, a ver. Bueno, acá ya están tejidos. Yo no le hice sino seis puntos. Porque miren el diseño cómo va. Ahora, aquí, cogemos las dos del centro y vamos a hacer, a tejer las cuatro que hay en el centro. Le hacemos un nudo cuadrado. Le dejamos así, un poquito larguito para que nos forme como una florecita. Acá. Que nos quede así. Acá le hacemos otro, como otra, otra pasadita. O sea, le hago un medio nudo como para que nos quede bien fijo. Así. Así. Lo mismo hago acá. Aquí hago igual. Tejo las dos del centro. Así. Y le hago un nudo cuadrado y le dejo un poquito abajo. Y después le tejo otro medio punto. Aquí le hago el otro. A esto, este collar depende para qué lo vayan a utilizar. Si es para ponérselo con un vestido elegante, hay que hacerlo en un hilo más delgado que quede más delicado. Este que yo estoy haciendo es como para la playa, como para ponerse uno así, como para el diario, ¿me entiende? Como para... Porque lo estoy haciendo en piola. Entonces queda más rústico. Pero este collar queda hermoso si lo hacemos en muranos y lo hacemos en un cordón. Ahí sí queda bonito en el hilo terlenca, pero el delgadito. Porque queda muy, muy, muy delicado y queda muy bonito. Entonces, por ejemplo, aquí en piola uno le puede poner pepas de madera o semillas. Porque a la piola, pues, irle a poner una pepa fina no pega. Entonces, acá, ¿qué hacemos? Y acá me faltó un punto. El medio punto me faltó acá. Y aquí... Lo que vamos a hacer es que vamos a cortar un poquito las tiras porque vamos a empezar a meter las pepas. Entonces, con esas tiras largas se nos dificulta. Entonces, acá... Voy a dar bien la forma. Así. Y él nos va a quedar de esta forma. Bueno, acá ya le iba a poner unas pepas, pero no... Como esta piola es gruesa, las pepas vienen con un hueco muy pequeño. Pero me encontré estos capullos de gusano de seda. Que hace mucho tiempo los tengo por ahí. Y, pues, el diseño me salió diferente. Y qué mejor que es algo más artesanal porque esto no es tan común. Y es muy lindo. Vea cómo va quedando el collar de hermoso. Pero esto le pueden meter las pepas que ustedes quieran. Y se pueden dejar más largas estas tiras. Y acá unas más corticas. Eso ya... Uno con esta base, este collar, ustedes pueden sacar muchos diseños. Pueden hacerlo más largo. Esto de acá más largo. Depende de las pepas. Y se le pueden agregar tiras si quieren que lleve más... Que lleve más pepas. Pepas, porque cuando son las pepitas más... Como les digo, pequeñas, amontonado. Queda muy, muy bonito. Entonces, vamos acá a... Les voy a enseñar cómo puse esto. Esto se rompe fácil con la aguja. Porque esto parece que fuera como de... De este material que utilizamos para coser el interlón. Así es más o menos la textura de este gusanito. De esta... De la caparazón del gusano de seda. Entonces, ella entra fácil. Entonces, acá... No es sino romperle con la aguja. Y se pasa el hilo. Y le hacemos un nudo. Y el nudo lo llevamos con la misma aguja. Lo más abajo que podamos. Porque no nos caben los dedos para empujar el nudito. Y le vamos cortando esta tira. Si quieren, le pueden dejar esa tirita también. Porque se le puede... Ahorita le muestro cómo se le puede hacer para aquí. Acá le voy a meter otra tira. Porque no quiero que me quede muy recargada. Entonces, no le voy a poner si no... No le voy a poner si no estas cuatro capullos. Entonces... Ustedes pueden utilizar todas esas pepas que uno cuando empieza a hacer artesanías y manualidades. Uno se va llenando de tanto material. Entonces... Pueden ir sacando todo lo que tienen. Y lo hacen de... Lo hacen de lo que tengan. No tienen necesidad de comprar. Por ejemplo, este... Este collar. Yo no tengo... Pues no tuve que comprar nada. Ahorita les voy a enseñar cómo se cierra. Y no tienen que... Que invertir en nada. Entonces les sale muy barato para un regalo. Para ustedes mismas. Para vender. Estas cosas uno las ofrece y... Y hay gente que le gusta dar regalos. Y esto es muy bonito para un regalo. Porque son cosas que no son comunes. Entonces es muy bonito para... Para dar de obsequio. Entonces acá... Voy a meter esta. Y ya les voy a enseñar a cerrar. Hacerle el cordón de... Es cerrar. Es cerrar. o sea que ya les dejé una idea aquí para que puedan desalojar todas las cosas que tienen estos collares macramé se ven muy hermosos en semillas no sé si todavía uno conseguirá las semillas por qué los chinos y llevaron todo para allá las que logran conseguir las semillitas pero vienen también unas cositas en madera que parecen semillas también quedan muy bonitas aprovechar todo lo que tienen entonces vean como queda el collar así queda cuando uno se lo pone queda aquí bien amontonadito y aquí para terminarlo acá entonces hacemos un nudo nudo común y correcto con todas las tiras hacemos el nudo y después con la aguja empezamos a pasar para esconderla y así poderla cortar porque si uno lo corta de una se puede desbaratar el collar entonces uno mete la aguja más abajito y saca esto así y lo va escondiendo escondiéndolo lo más que pueda pero nunca corten a ras va metiendo la aguja por acá y la saca y ahí va escondiéndolo entonces ya ahí por ejemplo podemos cortar a ras y ahí hacemos lo mismo en este lado acá no nos queda tira porque tiritas porque aquí fue donde empezamos pero le hacemos el nudo entonces aquí al final le podemos poner pepas o le hacemos doble nudo se le pone una pepita y como para darle buen acabado o le hacemos este nudo bien apretado y se corta a ras lo mismo se le hace aquí se hace doble nudo y queda así entonces uno se lo puede poner amarrado uno se lo puede poner amarrado porque porque hay personas que les gusta o dejárselo más cortico pero también le podemos hacer un nudo corredizo el nudo corredizo es muy sencillo ustedes ponen esta tira para allá y esta para acá y le amarran un pedacito de del mismo cordón se lo amarran y le hacen dos nuditos cuadrados hay gente que le gusta echarle pegante al finalizar no es conveniente porque eso se seca y le puede raspar a uno el cuello le molesta a uno entonces mejor para cuando quedan las tiritas es mejor esconderlas tratar de esconderlas y no echarle pegante o pueden echarle pegante eh y le pueden echar colbón no super bond pero esos otros no pero a mí no me gusta echarles entonces mire acá queda corredizo el collar lo cierro pero acá estas tiritas que nos quedan entonces las vamos a esconder en el collar acá por la parte de atrás de del collar metemos la nuestra aguja delgadita la metemos así cogemos esta tira y la pasamos cuando es irlo terlenca simplemente se corta con un milímetro y se quema entonces queda muy bien sellado pero con la piola no se puede quemar entonces acá lo pasé para más abajo las puntas y ahí le corto miren como queda y queda queda corredizo el nudo B o simplemente lo dejan para amarrar como les quede más fácil porque para hacer el nudo corredizo tienen que para hacer el nudo corredizo tiene que ser lo suficientemente largo esto para que les quepa la cabeza entonces bueno aquí esta tiritas la meto ahora acá porque no la metí toca meter de a dos en cada en cada capullo de toda forma espero que esta idea les haya servido más adelante estaré estaremos haciendo otro otro collar para que ustedes se hagan sus propios accesorios espero que tengan un buen día tengan un vistazo para que la para que la 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 Gracias.